Además, bueno, te tengo un mensaje de una de las cantantes que cosas que dice son muy fuertes e importantes y que ha convivido contigo y ha compartido muchas cosas de su vida a lo largo de 21 años, ha sido Alejandra Guzmán. ¡Ay, ay, ay! Ahí tienes un mensaje de... ¡Uy, qué fuerte! 21 años, Cristina. Gracias por darnos ese espacio, por conocerme, por darme la oportunidad de quererte, de admirarte, de sacarme toda la verdad y nada más que la verdad. Yo he aprendido de ti esa interesa, esa neta, así se dice en México, ¿no? La neta. Y tú hablas con la neta. Me encanta. Te voy a extrañar. Por favor, vuelve. Te vamos a necesitar todos. Te quiero mucho, Cristina. Felicidades. Te admiro. Te quiero. Te amo. Te ayudo a ti, Ale. Gracias.